Hernández y nos vamos ahora a San Lorenzo del Fin Gallo, aquí hubo un hecho histórico en el fútbol tucumano porque terminó 4 a 3 pero los 3 goles, ahí está, otro gol para el equipo de, el conjunto de, decíamos recién de San Lorenzo del Fin Gallo, ahí está, vamos a ver, les voy a decir quienes hicieron los goles Nelson Martínez ya nos marcó 4 goles para Atlético y Román Bustos los 3 goles de San Lorenzo del Fin Gallo por eso no me apuraba para decir quien fue el autor, 3 goles para el jugador Bustos de San Lorenzo se llevó la pelota y la otra pelota se la tendría que haber llevado Nelson Martínez Llanos porque ganó 4 a 3